Buen resto, y ahora sí se llevó el Chepo, Roger Federer, primera imagen graciosa de la noche, este golpe que se lleva Federer en el culete, y la cara de Djokovic como diciendo madre mía, lo que acabo de hacer, pero bueno, grandes imágenes las que nos regalan, y qué personaje que está hecho el bueno de Novak Djokovic, bueno 40 iguales, buen saque de Djokovic, bueno, pues no se lo ha devuelto Federer, pero se lo ha devuelto Jack Sock, 40 iguales, ahí lo veremos, con toda la intención se le intenta sacar de encima Djokovic sin éxito, en la conversación dice, por eso, por eso no jugamos dobles, dice que Djokovic dice, mi corazón se ha parado durante 3 segundos cuando Sock le ha pegado ese pelotazo. Ahí tenemos la imagen cómica del partido, la cara de Roger Federer y de Djokovic, aquí el otro pelotazo que se ha llevado Djokovic, la cara que se le ha quedado, y él decía que se le había parado el corazón durante 3 segundos, después del pelotazo de Jack Sock, bueno, muy buen rollo entre... ¡Suscríbete al canal!